Ah, bueno, si es el castellano, no digo nada. Colombia, desde 1947. Una historia de éxitos. Hablando Claro. La plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando Claro. Aquí en Colombia 98.7. Hablando Claro. Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, son en punto las ocho de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es jueves. Hoy es el último día hábil de sesiones del Congreso Constitucional 2018-2022. Evidentemente, el banderazo, digamos, de inicio de la próxima gestión es el primero de mayo, oficialmente, con la instalación del nuevo Congreso. Y también los diputados, pues mañana terminarán sus asuntos, sobre todo respecto de la cierre, el cierre de las oficinas y la entrega de las instalaciones. Hoy es el último día. Y entonces queríamos hacer un ejercicio que esperamos sea edificante para todos, para poder entender el ejercicio de la política y de lo político desde el primer poder de la República, las lecciones. Más allá que en estos días todos, de una manera u otra, en mayor medida o en menor grado, han, digamos, estado acercándonos o hemos estado acercándonos a ese balance de las actividades del Congreso de este cuatrienio, con muchos informes, reportajes de los medios de comunicación. Un poco lo que queremos hacer en este espacio es extraer algunas de las lecciones de las personas que llegaron ahí con un gran baúl de ilusiones y esperanzas y ahora salen con un gigantesco equipaje de experiencias aprendidas que pueden ser, digamos, y deberían ser de utilización para todos. Entonces, bueno, nos pusimos a pensar a quién queríamos invitar a este espacio y decidimos traer a la mesa de la conversación a dos legisladores muy jóvenes que ahora son muy jóvenes, con mucha experiencia política, que no sé si habían estado o no en unas líneas siquiera similares a las que dejan y decidimos invitar entonces al diputado Guarner Jiménez, que es para mí un ejemplo de uno de los valores que más admiro en las personas, un ejemplo de congruencia. Ese es un término que debe ser un ideal de vida para nosotros. Y bueno, y también a la diputada Laura Guido, Guarner Jiménez es de Liberación Nacional, Laura Guido del Partido de Acción Ciudadana, la minoría más importante del Congreso es la que queda conduciendo y la que manejó también gran parte de las decisiones de este cuatrienio, que es la de Liberación, la de Guarner. Un diputado, un diputado de zona rural, Laura Guido, una diputada de un partido que desaparece, de zona urbana, en fin, hombre, mujer, de zona rural, de zona central, de partidos distintos con experiencias que pueden coincidir, ellos son los que nos van a acompañar. Gracias, Laura, ya Laura está justo llegando y ya se incorpora con nosotros. Guarner, de verdad que es un gusto tenerte aquí en el último día de las sesiones áviles del Congreso de la República y lo que dije, de verdad, usted sabe que he seguido su carrera muy de cerca y entiendo, por tanto, que es una de las personas más solventes y sólidas en el ejercicio político que ha pasado en este Congreso de la República. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días, estimada doña Vilma Ibarra, muy buenos días, diputada Laura Guido. Ya va a llegar la sentencia. Muy buenos días a todos los radioescuchas, de verdad que me siento feliz hoy en el último día de este periodo constitucional, hoy cerramos las sesiones ordinarias del último periodo de esta legislatura. Realmente complacido, agradecido, satisfecho, feliz por los frutos que he logrado entregarle al país, transformaciones importantes que me han permitido a mí romper con uno de los estigmas y prejuicios del diputado de zona rural. Y he pensado en temas nacionales y en problemas nacionales, me he integrado a la discusión de problemas nacionales, he querido profundizar en el área de la ciencia, la tecnología, la educación. El Congreso me permitió a mí presidir la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación durante los cuatro años consecutivos. Fue una experiencia maravillosa porque logré aprender mucho, aprender a que este país tiene como esencia la construcción y tender puentes, no minar los puentes. Esa es la base de la sociedad costarricense, llegar a acuerdos, alcanzar consensos, generar diálogo, ganarse la confianza de los compañeros. Y principalmente, Vilma, hacer un ejercicio de escucha que es fundamental en el marco de las discusiones de los proyectos de ley. Cuando usted escucha, las cosas empiezan a allanarse y a salir con mayor eficacia. Y yo creo que esa ha sido una experiencia maravillosa, Vilma, porque la oportunidad que yo recibí de ser diputado de la República, proveniente de un pueblito muy humilde que se llama Agua Buena, en Cotobrús. Una Costa Rica profunda, esa Costa Rica de campo, rodeada de montañas, de cafetales, de potreros. De ahí vengo yo, Vilma. Ahí crecí, así crecí, en medio de los ríos, de los cafetales de mi abuelo. Desde los seis años ya me tocó colgarme un canasto para ayudar a la familia, después de las clases o antes de las clases, cuando las clases eran por la mañana, ayudar en la tarde, y cuando era en la tarde, ir a ayudar en la mañana. Desde los ocho años recuerdo ya estar arreando los terneros, ya con responsabilidades asignadas. Y eso tal vez me forjó en una vida de mucho compromiso, desde muy pequeño, siendo niño. Y la vida de colegio también fue igual. Estudié en una escuela pública, un colegio público, como estudiamos la mayoría que provenimos de zonas rurales. Y logramos derribar barreras mentales y barreras que existen en la sociedad costarricense. Y venir a San José, generar una agenda, construir confianza, amistad, realmente es uno de los principales legados que yo creo que tendré para mi vida. Y de verdad, me siento privilegiado y ojalá que más adelante podamos profundizar sobre algunas ideas que logramos materializar en el Congreso. Bueno, ya escuchan porque lo invitamos a esta sesión de cierre del Congreso Constitucional del Cuatrienio 18-22. Gracias también y bienvenida Laura Aguido, diputada del Partido Acción Ciudadana. Termina este periodo conduciendo la bancada en una circunstancia muy compleja porque una cosa es ser de oposición y otra cosa es ser de gobierno. No sé si le han salido canas a tan temprana edad, yo creo que no, sí, sí tiene, wow, a tempranísima edad. Pero yo decía antes de que se incorporara usted a la mesa, Laura, que pensamos mucho a quién invitamos a este espacio, porque bueno, hay muchos diputados que nos hubiera gustado evidentemente traer, pero queríamos hacer un balance de género, de zona geográfica, de filiación política y me complace mucho también tenerla aquí para entender quién es Laura Aguido, la que entró y la que sale y un poco de su experiencia también en un primer acercamiento como el que nos acaba de hacer Warner. Muchísimas gracias, de verdad yo estoy muy agradecida por el espacio, hoy es un día muy fuerte, muy especial además y lleno de cosas, además de que tenemos una agenda enorme en el plenario, es también un día que tiene su carga emocional. Y primero, pues muy buenos días a usted, Vilma y a Warner. Ha sido una experiencia muy interesante este paso, yo soy una muchacha de Turrialba que se formó gracias a la educación pública, hice mi universidad en primer año en la sede del Atlántico, luego pude irme a la UCR en San José, y viniendo de donde vengo y habiendo tenido estos quizás contrastes en la vida, de venir de la zona rural y tener que emigrar para obtener las oportunidades del estudio y del trabajo a la capital, he tenido pues el desafío y el privilegio de conocer la Costa Rica de distintos rostros. Creo que eso me ha acompañado mucho en este paso y ha sido en lo personal de muchísimo crecimiento y hay que también decirlo, la política es muy retadora, especialmente cuando se ejerce desde la responsabilidad. Yo creo que para levantarse y decir cualquier babosada, eso cualquiera lo hace, ¿verdad? Pero cuando la responsabilidad la tenemos clara de que lo que decimos constituye realidades, por ejemplo, en lo financiero. Si nosotros salimos con alarmismos a dar anuncios insustentados, podemos alarmar y crear realidades por las desconfianzas que provocamos en los mercados. Que la responsabilidad que proyectamos en cómo legislamos también da paz a una sociedad y a la estabilidad económica del país, que puede llegar a ser muy, recibir hostilidad o ataques o determinadas actitudes que no caen bien y tener que aguantárselas porque al final el bienestar está o la responsabilidad está en mantener una posición que genere confianza, tranquilidad y ayude al país a transitar a un buen puerto. Para mí, en materia de fondo de trabajo, de agenda, el aprendizaje ha sido enorme, pero lo ha sido más en materia de responsabilidad y de humanidad, quizás, de cómo somos los seres humanos en aquel pequeño colegio que llamamos el plenario legislativo, la dinámica de la totalidad de los miembros, cómo se comporta cada persona y cómo se construye con cada uno y cada una de ellas, que cada uno es un mundo aparte, además. Y eso, pues, ha sido una experiencia bien interesante. Hemos tenido extraordinarios aliados para trabajar desde esa premisa de la responsabilidad. Warner ha sido uno de ellos. Y hemos tenido enormes desafíos con personas que nunca entendieron, ¿verdad? Pero al final creo que la valoración... ¿Nunca entendieron qué? Nunca entendieron algunos temas de responsabilidad. Por ejemplo, que siguen hablando en contra de los préstamos de apoyo presupuestario, que siguen diciendo que eso es mal deuda, que siguen mintiéndole al país, que alimentaron las voces de grupos antisistema en contexto de pandemia, que fueron la ruta de canalización de los mensajes anti-ciencia y de las noticias falsas. Y afortunadamente son minoría, afortunadamente, pero que siguen representando, ¿verdad?, ese desafío de cómo se trabaja para poder llevar a un conjunto de personas y poder mantener siempre la balanza inclinada hacia un lado que esté más hacia la responsabilidad. Sí, oyéndolos a ambos, me gustaría que elaboraran conjuntamente este tema de lo que implica desde la oposición y desde el oficialismo. Tal vez se interpreta que desde el oficialismo ya está el autosilencio, la autocontención, digamos, de por medio, no siempre es así, pero en general. Y se interpreta que desde la oposición lo que cabe es dele duro, pegue fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa desde la responsabilidad, de la convicción, ¿verdad?, del deber hacer, el silencio también? Porque lo que sucede en la Asamblea Legislativa es muy interesante, por eso hablaba de un colegio, Laura Guido, y ahora lo vamos también a elaborar, es que se diluyen las banderías políticas y se van estableciendo los mazos comunicantes de esas convicciones comunes, entonces puede ser que tenga más amigos en otra bancada o con los diputados de su propia región, siendo todos de partidos distintos, por ejemplo, y encuentre ahí más elementos comunes, y entonces se acercan mucho las personas, porque es la naturaleza humana, más allá de la bandería política con la que llegan embestidos, imbuidos y muy determinados, ¿verdad?, a hacer por el partido lo que hay que hacer y contra el gobierno de turno, ¿verdad?, eso implica un ejercicio, digamos, de asimilación inicial, porque uno puede llegar disparando desde el inicio o esperándose a aprender y a saber en qué momento, con quién se pelea, a quién ataca, cuáles ideas adversas, con cuáles se va a casar, y cuánto se va a mantener callado para, digamos, no esbozar lo primero que se le ocurra a don Warner Jiménez. Bueno, Vilma, yo creo que una de las consideraciones que debería hacer siempre la oposición es uno de los consejos que siempre ha dado don Rodrigo Arias, diputado electo. Don Rodrigo siempre ha dicho que cuando se ejerce la oposición hay que hacer una oposición crítica y si lo que presenta el gobierno es insuficiente, la oposición debe presentar una propuesta todavía mejor y mejorada. Yo creo que hubo dos momentos fundamentales durante este periodo constitucional que los costarricenses recordarán. El primero fue cuando entramos en mayo del 2018 y las alertas y las alarmas encendidas de los organismos financieros con respecto a la crítica situación de las finanzas del país había que avanzar con una reforma fiscal, era inevitable. Yo hoy en la mañana venía haciendo un recuento y recordé cuando la ministra de Hacienda de ese entonces nos anunció, utilizaremos las letras del Tesoro para hacer frente a algunas cosas. Y bueno, yo sé que tal vez algunos costarricenses no saben qué son las letras del Tesoro. Yo creo que casi nadie se acordaba de lo que eran las letras del Tesoro en ese momento. Nadie recordaba, incluso esa élite que siempre está pendiente del acontecer político, pero de repente nos dimos cuenta que las letras del Tesoro son las últimas joyas que están guardadas en el cajón en la casa y que se iban a empeñar para poderle hacer frente a las obligaciones del país en la deuda, en el pago de salarios y otros. Iban las joyas al Monte Piedad por unos mesesitos, que era ahí en el Banco Central. Exactamente. Entonces, era tan crítico y tan dramático el momento, por eso coincido con Laura cuando dice el manejo que hay que darle a estas cosas con absoluta responsabilidad, sin alarmar la población. Y bueno, ahí Liberación Nacional, desde la oposición, un partido grande, con estatura, acostumbrado a gobernar, tuvo que decidir acompañar al Poder Ejecutivo en esta misión, que ya no era una discusión por banderas políticas, sino se trataba de una discusión donde Costa Rica estaba primero, donde habían amenazas de que se disparara el tipo de cambio del dólar. Eso hubiera tenido un impacto terrible en ese entonces en el país, donde había una amenaza para poder pagar a Guinaldo. Se retardó el pago de Guinaldo, creo que una semana, lo recuerdo bien. Y no eran bromas, algunos decían que era presión del Ministerio de Hacienda. No, es que en la olla ya no habían alimentos y no había cómo distribuir. Ahí actuamos con absoluta responsabilidad a un alto costo político. Pero bueno, ese es un primer momento. Y yo creo que el otro momento, Vilma, me parece que fue la entrada de la pandemia a nivel global, que empezó a tener repercusiones en nuestro país a partir del 6 de marzo del 2020, lo recuerdo muy bien. Y hoy no nos hemos podido recuperar. Yo he tratado de leer informes del Banco Mundial en áreas sobre educación, tecnología, gobernanza, entre otros en los países, y lo que dicen es, no se sabe cuándo nos vamos a recuperar. No se sabe cuándo volveremos a los mismos niveles de empleo, de generación de riqueza, de crecimiento económico. Todavía no se sabe cuándo. Yo creo que los que van a lograrlo más rápido van a ser los países, obviamente, más desarrollados. Pero los que estamos en vías de desarrollo estamos invitados a ser muy audaces, muy creativos, para que aprovechemos estos cambios y estas transformaciones que se están dando en el planeta y podamos atraer inversión extranjera a través de la tecnología, que me parece que es una revolución sorprendente, la que se aceleró con la entrada de la pandemia. Nuevos negocios. Murieron muchos negocios, pero hay oportunidades de la apertura de nuevas ideas de negocios. Y entonces yo creo que estamos ahí. No puedo decir que ese periodo ha terminado. La pandemia no ha terminado. Aquí estamos con mascarilla los tres en este programa. Es decir, me parece que hay retos y desafíos, pero la Asamblea Legislativa en su conjunto, me parece, aunque un segmento de la ciudadanía interprete las cosas de diferente manera, pero a mí me parece que ha sido una Asamblea Legislativa que se ha atrevido a realizar reformas profundas que en el pasado nadie se atrevió a realizar. Le voy a dar dos ejemplos. La reforma fiscal. La reforma fiscal empezó con don Abel. Ustedes recordarán, cuando don Abel planteó la reforma fiscal, se lo trajo abajo en la Sala Constitucional, recordarán ustedes. Don Oscar también hizo los esfuerzos. Doña Laura, en su administración, alianza con partidos de oposición, la Sala Constitucional dijo no. En la Administración Solís también había una reforma que fue originalmente la que terminamos de aprobar. No se logró y nosotros tuvimos que hacerlo. Esa es una. Y adicionalmente, Vilma, Laura y estimados radioescuchas. Otro ejemplo es la educación dual, que me correspondió a mí encabezar. Quise asumir esa, esa, ese desafío. Súper postergado. Veinte años, desde don Miguel Ángel Rodríguez, habían las primeras ideas. La Fundación Conrad Adenauer hacía estudios y decía, esto le conviene al país. Esto logra reducir el desempleo juvenil. Esto da oportunidades. Y bueno, nosotros en este periodo constitucional lo logramos. Sí, hay una bolsa enorme de iniciativas. A mí me gusta siempre recordar el tema de la aprobación del reglamento legislativo porque es sustantivo, sustantivo. Y costó muchísimo. La llave habilitante. Laura, quisiera que elaboraras ahí en la continuidad de Warner. Claro, precisamente, iba a empezar por el reglamento legislativo que permitió cambiar además la forma de hacer política y de incidir en la agenda. Y creo que en el ejercicio también de aprendizaje de todos los actores políticos está en que ya el poder no se ejerce solo desde el garrote de que te metí dos mil mociones y te fregué el proyecto. Está en la capacidad de negociar y en la capacidad de llevar las iniciativas a un sí o a un no. Y en democracia las dos opciones pueden ser válidas pero las asambleas legislativas con el mecanismo que existía eran propensas a dejar las cosas ir y dejar las cosas ir y dejar las cosas ir y no pronunciarse. Y precisamente esa incapacidad de darle cierre a los temas llevaba que había agendas que nunca se terminaban de conocer y los diputados preferían no pronunciarse y el reglamento se los permitía. o algunos preferían dejarlo absolutamente bloqueado y el reglamento también se los permitía. Igualmente me parece que por supuesto la ley de empleo público es una ley fundamental. Creo que esta asamblea ha sido muy vamos a ver ha tenido que asumir temas muy complejos y ese fue uno de ellos. Igualmente toda la agenda de incorporación a la OCDE que fue un trabajo de un enorme despliegue cuando nosotros entramos al gobierno se habían superado todos los comités no se había aprobado una sola ley y eso por supuesto incorporaba un elemento de complejidad importante y había que hacer la tarea y en un tiempo razonable se hizo esa tarea y se logró la incorporación plena del país. Me parece que además han habido avances importantes y siguen incluso todavía hoy en agenda avances importantes en derechos humanos y en derechos humanos de las mujeres también. Para mí una de las iniciativas que es de iniciativa del diputado Sánchez Carballo que me conmueve y me ha movido más es la de derecho al tiempo la posibilidad de que víctimas de abuso sexual las víctimas de abuso sexual que sufrieron este abuso siendo menores de edad llegaban a la mayoría de edad y perdían por prescripción la posibilidad de hacer la denuncia contra una persona que por ejemplo tenía a su cargo su cuido como si con la cédula se curara la herida claro por el tiempo de prescripción de un delito de 8 años de 7 años con esto se dio la posibilidad de ampliar ese tiempo de denuncia a las víctimas de violencia sexual igualmente en materia de lucha contra la discriminación en agenda de derechos humanos de las personas de discapacidad e inclusión en el tema de la economía de los cuidados y el sistema nacional del cuido en materia de atracción de inversiones fílmicas que soy coautora de la ley para poder tener por otro lado herramientas de reactivación económica del producto del despacho también estuvieron iniciativas en materia de economía creativa y cultural o lo que internacionalmente se habla como economía naranja ahí pasamos por la comisión que preside don Warner y contamos con un enorme apoyo que nos lleva también a poder ver hacia otros espacios de producción y de oportunidad la agenda es enorme hay temas que se destacan muchísimo y creo que hay una también pues por supuesto tareas pendientes pero creo que ha habido por parte de la fracción del PAC y desde el trabajo que hemos podido hacer del despacho porque esto es algo que les iba a decir en la jefatura de fracción una tiene que asumir tres frentes el del ejecutivo el de la fracción y el de la agenda propia y casi que siempre que el que se queda atrás es el de la agenda propia por supuesto porque hay que hacer los balances pero entre ese balance yo tengo que reconocer que de las leyes más sustantivas que conoció la asamblea legislativa me parece que hay un peso importante de la iniciativa del ejecutivo donde por ejemplo en lo público fue una de ellas donde complejísima fortalecimiento de las finanzas públicas si uno diría que es una ley que empezó con ustedes porque venía en el paquete de fortalecimiento de finanzas públicas y es de lo último que termina en concreción es por tanto muy muy complejo y bueno obviamente me recuerda que un querido colega que no olvidemos la ley de la huelga de ley de huelgas que venía pendiente también el relanzamiento del INA la modernización del INA hay una cantidad impresionante la atracción de zonas francas fuera de la GAM que probamos ayer esperemos con mucha ilusión que tenga impactos porque mucha de esa legislación se materializa en sus resultados tiempo después y esperemos que eso suceda tengo que hacer una pausa 825 quisiera hablar claro el balance es significativo es muy importante hablar también desde la perspectiva del crecimiento personal y político hacia donde ustedes hoy que ya van con el título de graduación en la mano pueden apuntar pueden señalar la necesidad de cambios porque los cambios realmente cuesta mucho hacerlos esto del reglamento legislativo permite establecer esos puntos de mejora que tiene el congreso y muchos tienen relación con cosas que no pueden hacer que si pueden hacer los diputados por supuesto con cambios de ley sustantivos como reformar la conformación legislativa como mejorar la calidad de la representación porque hay grupos subrepresentados evidentemente es un congreso demasiado pequeño porque tiene los miembros que tenía cuando éramos un millón de habitantes entonces los cuerpos de asesoría son gigantescos para poder manejar con tan pocos diputados el país entero como balancear las actividades de las zonas que representan con las zonas con la legislatura nacional ¿verdad? eso es significativo y bueno nada más una precisión yo cuando decía que la hora era de las zonas centrales que bueno tomamos Turrialba hasta San Ramón en esa gran gigante área metropolitana pero a la hora le gusta más reivindicarse de diputada rural vamos a la pausa y regresamos Hablando Claro Atención atención mucha atención ahora en Grupo Mutual puede solicitar créditos para empresas con el servicio y agilidad de siempre contáctenos queremos conocer las características y necesidades de su empresa para elaborar el plan financiero que le haga llegar cada vez más lejos infórmese hoy mismo en grupomutual.fi.cr y redes sociales recuerde ahora en Grupo Mutual créditos para empresas en Grupo Mutual somos crédito ahorro e inversión Nómina en minutos y sin errores Nómina electrónica 10 veces más rápida kiru.com deletreado kiru.com Nómina electrónica en Costa Rica desde 900 colones por trabajador así es como late nuestro corazón por Costa Rica y ese amor llega hasta nuestra niñez porque en casi dos décadas hemos formado a miles de niños y niñas en programas de educación vial y protección al ambiente para garantizarnos un futuro más sano seguro y de la mano con el medio ambiente RITEVE comprometidos con su vida y la del planeta En BN Pymes sabemos lo que las micro y pequeñas empresas viven en estos momentos y estamos juntos por los negocios que buscan salir adelante juntos por los negocios que nacen del esfuerzo y mejoran comunidades por eso te ofrecemos créditos asesoría financiera apoyo empresarial y diferentes productos y servicios para el desarrollo de tu empresa Conocelos en www.bncr.fi.cr porque estamos juntos por tu negocio Banco Nacional Juntos Somos Progreso Adquirir un celular de dudosa procedencia ¡Me vendieron un ladrillo! No es smart Zutel ha desarrollado la plataforma de validación de celulares PVC un sistema que detecta e impide la conexión de celulares irregulares a las redes móviles del país Adquiera celulares únicamente en tiendas reconocidas para garantizar un servicio óptimo Superintendencia de Telecomunicaciones Infórmese en www.zutel.go.cr ¡Atención, atención! ¡Mucha atención! Ahora en Grupo Mutual puedes solicitar créditos para empresas con el servicio y agilidad de siempre ¡Contáctenos! Queremos conocer las características y necesidades de su empresa para elaborar el plan financiero que le haga llegar cada vez más lejos Infórmese hoy mismo en grupomutual.fi.cr y redes sociales Recuerde ahora en Grupo Mutual créditos para empresas En Grupo Mutual somos crédito ahorro e inversión Hablando Claro Colombia Con un país en sintonía ocho treinta minutos de la mañana conversamos con los diputados Laura Guido y Warner Jiménez vamos decía Laura Guido hace un rato que esto es como un colegio y para mí después de estar muchos años en la Asamblea Legislativa cubriendo la crónica parlamentaria once años estuve yo ahí siempre me llamaba la atención cuando venía le pregunté al diputado Warner Jiménez si estaba muy nostálgico me dijo no yo estoy bien y yo wow vamos a ver más tarde si está igual vamos a ver porque esto es les voy a explicar a mis queridas amigas y amigos oyentes esto es como cuando uno se gradúa el último día del colegio en quinto año y viene hace mucho tiempo nos entregábamos tarjetas y nos escribíamos en el diario verdad lágrimas bancas todos vienen y resulta que bueno hay esta cosa verdad que es un colegio es un colegio parlamentario y este es el último día de clases aquí el que rindió rindió el que se quedó se quedó algunos se van con honores y otros con grandes deshonores algunos y todos en la vida somos dueños de nuestras de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras algunos llevan una una carga de palabrería impresionante que se han tenido que digerir por no decirlo de otra manera pero es el día de la graduación entonces van los que están con honores los que están con terribles deshonores verdad este a presentar a presentarse ante sí mismos porque en realidad este es un asunto con ustedes mismos yo sé que golpea emocionalmente lo dijo Laura me gustaría una reflexión pero entre ustedes dos de a poquito para que los dos puedan hablar sobre este significado cuánto cambia un ser humano pasando por este aro se habla muy mal de la política pero yo quiero reivindicar que necesitamos gente buena en la política y bueno es parte de la razón por la que los invité a ustedes porque entre muchos otros legisladores estoy convencida que son de lo más valioso de este cuatrienio don Gwane no yo creo Vilma que esas aproximaciones son muy certeras me parece que hoy es la graduación y bueno pues definitivamente es una despedida que trae por supuesto remembranzas a lo largo de los cuatro años Laura vos sabes que al final aquí yo creo que la receta está en que los cuatro años por el congreso generen enemigos de mentirillas y amigos de verdad y si usted sale así va bien y después esa satisfacción que tiene que ver verdad Laura con el rigor con el estudio con el esfuerzo sobre una iniciativa de ley darle seguimiento a un proyecto Vilma presentar un proyecto es muy fácil es más fácil que hacer una tarea de la escuela usted puede redactar la exposición de motivos en media página y modifica un transitorio de algo y ya eso es una ley de la república eso es una facultad que solo tienen los diputados pero darle estudio buscar las estadísticas porque este proyecto es necesario cómo impacta en la vida de los costarricenses si es un proyecto de tecnología educación cómo va a mejorar el sistema cómo va a hacer que el estado sea más eficiente más transparente Laura yo creo que ahí es donde también está la esencia de avanzar con las iniciativas y sentirse uno pleno al final de los cuatro años yo coincido con vos Warner y creo que el balance que hace Vilma es muy adecuado cuando yo hablo de un colegio también me refiero fundamentalmente a esta dinámica que has mencionado pero además somos los mismos 57 en el mismo salón durante cuatro días de la semana durante cuatro años y esta dinámica genera afectos genera desencuentros y genera una convivencia común que incluso a pesar de las distancias en los temas de fondo se vuelve mucho más fuerte que la diferencia y parte de la madurez es poder separar esas ideas de las personas poder respetar que la diferencia no es siempre que es de las cosas más lamentables en el debate legislativo que se hace un debate mediocre cuando yo tengo una diferencia profunda que se yo con Warner y entonces es porque Warner está vendido a las corporaciones o porque Laura está apuntada con tales sectores y se hace nos cuesta a veces bajar a las ideas a poder identificar que hay hay centros de valores distintos en las personas hay convicciones de la dirección país que son distintos y esa descalificación por la descalificación a priori claro porque es mucho más fácil atacar a la persona que a su contenido y es por eso digo que es un debate mediocre porque es mucho más fácil acusar infundadamente y dañarle su reputación que de verdad sentarnos a ver que Warner cree algo que es diferente a lo que yo creo y que en eso donde está la capacidad es en poder mover una mayoría hacia mis convicciones ¿verdad? no es cierto yo creo que uno de los principios de la esencia del costarricense es precisamente evitar evitar el costarricense le gusta evitar la confrontación es propio del espíritu del costarricense prefiere los acuerdos prefiere el diálogo prefiere el consenso prefiere y ahí hay un arte esto es un arte como lograr persuadir pero a la vez ceder cuando es necesario ceder para alcanzar esos consensos yo creo que en todas las fracciones hay diputados y diputadas muy buenos y muy buenas durante estos cuatro años que han sabido ejercer esa negociación de forma inteligente ¿verdad? esa rigurosidad Laura que mencionabas vos y sobre todo como propósito fundamental la conveniencia nacional ¿esto le conviene o no le conviene al país? cuando pasa por ese tamiz incluso a veces Vilma Laura hasta de sentido común ¿esto le conviene o no le conviene al país? estos son los riesgos estos son las ventajas bueno vamos para adelante no mejor pausemos reposemos la discusión yo creo que ahí en ese en ese ejercicio donde donde hay una primacía del sentido común las cosas pueden caminar claro ahora voy yo como pato de la fiesta diciendo claro eso suena muy bien eso lo hacen unos pero no otros entonces digamos yo tengo algunos sin sabores y Laura hizo referencia a uno que no puedo dejar de lado en esta asamblea legislativa con muchos aciertos se dejaron pasar por pura mezquindad préstamos de apoyo presupuestario para el canje de la deuda nosotros le dijimos al Banco Interamericano de Desarrollo ¿sabe qué? no gracias después en campaña algunos de esos grupos políticos andaban levantando la bandera por los préstamos de apoyo presupuestario para el canje de la deuda pero lo cierto es que cuando fueron los balazos en la Comisión de Hacendarios se dijo no aprobemos esos proyectos y por supuesto con esa semejante referencia en el en el plenario no se aprobaron y esos proyectos no se aprobaron no por falta de entendimiento sino por valoraciones de índole politiquera entonces esas consideraciones están ahí obligan a tragar grueso ¿verdad? porque por ejemplo el diputado Juanes Jiménez estaba a favor de esos empréstitos pero resulta que su bancada dijo que no hubo otras bancadas también el ejecutivo es mínimo ¿verdad? tiene muy pocos diputados entonces y hacía lo que podía pero no le daba el músculo y trague también y luego al día siguiente que le dicen que no y le golpean la mejilla va y pone la otra porque hay que seguir con otra iniciativa por supuesto y eso es también parte de lo que hay que repensar del modelo porque francamente esto se convirtió en una herramienta para tener al ejecutivo tomado por el cuello y lo peor es que se cree que es al ejecutivo el que está tomado por el cuello el tema de los préstamos necesarios urgentes que es para cambiar deuda por deuda más barata lo que llamamos apoyo presupuestario pero el que está por el cuello agarrado es el pueblo es la totalidad de las y los costarricenses y por supuesto es un recurso de poder que las mayorías parlamentarias yo creo que han abusado doña Vilma claro yo escuchaba perdón que la tenga que interrumpir brevemente pero escuchaba el economista Gerardo Corrales diciendo bueno el gobierno hizo bien la tarea en la contención del gasto el gobierno hizo bien la tarea en la este erogación y en la recaudación en la mejora recaudatorio el problema que lo tenemos instalado sigue siendo en los intereses de la deuda verdad este ya y claro pero es que ahí no se puede hacer nada si el congreso no nos da más facilidad ahora Vilma yo quisiera también el comercial esa reforma constitucional yo la voy a dejar presentada doña Vilma para quitarle la mayoría calificada a la votación de los préstamos nosotros no teníamos el capital político para tramitarla pero esa discusión se tiene que dar no puede ser que en la asamblea tenés que estar dependiendo permanentemente de 38 votos para poder bajar el costo de los intereses de la deuda cuando otros países del mundo lo que hacen es una incorporación directa excelente reforma constitucional Laura muy bien gracias yo quisiera decir que efectivamente fue un error cuando se rechazó el crédito con el vida aunque yo estuve a favor sin embargo Vilma no podemos circunscribir ese ejercicio y esa práctica únicamente este periodo constitucional si usted se va para atrás usted recordará diputados de oposición en gobiernos de liberación con carretillos de emociones haciendo lo mismo obstaculizando el TLC obstaculizando cosas que le convenían al país entonces yo creo que esa crítica siempre ha sido para la oposición verdad no específicamente para la oposición de este periodo constitucional porque en el pasado también cuando estoy del otro lado de la acera aprovecho y lleno de emociones y obstaculizo discusiones que son de conveniencia nacional pero finalmente yo si creo que el país a pesar de que hubo ese rechazo con el crédito del BID lo recuerdo eso fue en el 2000 fue un rechazo muy cobarde verdad porque el Hacendario no dictaminó el de apoyo presupuestario yo recuerdo pero sin embargo yo quisiera yo quisiera decir que otras iniciativas que el ejecutivo jamás tenía el músculo y el capital para poderlo hacer fueron lideradas por los diputados de oposición yo puedo decirle a usted que el gobierno me buscó y me dijo vea don Warner aquí está Hacienda Digital para el Bicentenario esto es una transformación de los sistemas del Ministerio de Hacienda solo así vamos a poder reducir la evasión había un análisis una auditoría de la Contraloría que decía hay riesgos hasta de incendiarse las máquinas del Ministerio de Hacienda ahora lo vemos con el hackeo tan terrible que está experimentando el Ministerio de Hacienda bueno esa discusión doña Vilma decidimos ponerla en la mesa avanzar encabezarla porque le convenía al país si bien es cierto los resultados de Hacienda Digital nunca fueron proyectados para verse en estos dos tres años se va a ver hasta entre año y medio doña Alicia Vendaño y el equipo podría profundizar más sobre ese tema pero eso no va a ser pronto pero ya hay señales positivas de modernización del sistema tributario y todo lo que tiene que ver con la simplificación a través de la tecnología lo hicimos entonces si hay productos finales que cuando se buscan las personas adecuadas y los intereses nacionales por delante hacen que se logren esos acuerdos y esas realizaciones buscar ese balance que los diputados de oposición puedan entender estar dispuestos cuando se tienden los puentes para empujar al ejecutivo y al mismo tiempo tener la mesura y la corrección y la claridad para enderezarle la plana cuando es importante esto es significativo y hay grandes lecciones en esto que dice Wanner porque vamos a ver el partido liberal progresista que va por primera vez a la asamblea legislativa o otro otro grupo cualquiera si quiere ser el gobierno ¿verdad? tendrá que hacer el ejercicio de oposición más correcto que sea que le sea posible porque necesitará ¿verdad? estando del otro lado de la silla de gobierno de esas de esos acuerdos de esas alianzas de esas oposiciones y eso no es fácil cuando nunca se ha sido gobierno porque yo creo que esa es la gran digamos lección que tiene Acción Ciudadana en su en su acción en su accionar de 20 años y con esta circunstancia tan dura que atraviesa ahora que se quedará sin representación parlamentaria esto es fuerte porque la gestión no tiene defensa política ¿verdad? y el fuero político el circo político dicho en el mejor término de una democracia es la asamblea legislativa vamos a la pausa regresamos al último segmento con Warner Jiménez y Laura Guido Hablando Claro Nómina sin cálculos manuales Nómina electrónica en cinco minutos Kiru.com deletreado K-I-R-U punto com Nómina electrónica en Costa Rica desde novecientos colones por trabajador Atención atención mucha atención ahora en Grupo Mutual puedes solicitar créditos para empresas con el servicio y agilidad de siempre contáctenos queremos conocer las características y necesidades de su empresa para elaborar el plan financiero que le haga llegar cada vez más lejos infórmese hoy mismo en grupomutual.fi.cr y redes sociales recuerde ahora en Grupo Mutual créditos para empresas en Grupo Mutual somos crédito ahorro e inversión Grupo Mutual Este es nuestro corazón cuando hablamos de lo lindo que es Costa Rica y ese amor llega hasta los ríos los paisajes y su gente porque con la campaña en conjunto con otras organizaciones hemos recolectado más de ciento veinte mil llantas en los últimos tres años para garantizarnos un futuro más sano seguro y en vías hacia la descarbonización RITEVE comprometidos con su vida y la del planeta Adquirir un celular con un IMEI irregular Aló, aló este ladrillo no sirve No es smart Todo celular tiene un identificador único El IMEI Un IMEI válido tendrá acceso a las redes móviles Un IMEI duplicado se encuentra en dos o más celulares y podría bloquear su conexión Un IMEI irregular corresponde a un celular adulterado o robado y no tendrá conexión Consulte el estado del IMEI de su celular en www.sutel.go.cr Superintendencia de Telecomunicaciones Nómina en minutos y sin errores Nómina electrónica diez veces más rápida Kiru.com Deletreado K-I-R-U punto com Nómina electrónica en Costa Rica desde novecientos colones por trabajador Hablando claro Colombia con un país en sintonía ocho cuarenta y siete minutos de la mañana este no es un ejercicio sí que rápido verdad y con buen café y con buena compañía este lo cierto es que se va rápido el tiempo este no es un ejercicio exhaustivo porque nos queda todo todo para muchas conversaciones además cuando a uno le gustan los temas uno quisiera seguir hablando de ello sus lecciones a ver qué le dicen ustedes a los nuevos diputados y además qué piensan que podríamos hacer para mejorar este sistema que está enfermo porque el sistema político costarricense es un hecho incuestionable está enfermo desde los partidos políticos que están en esta crisis tan severa entonces cómo hacemos para reparar esto yo les digo no dejo de sorprenderme por la cantidad y la calidad de las leyes que aprobó este congreso siempre digo que es un congreso muy ambivalente me dejan algunas muchas dudas deudas perdón porque no había tiempo para todo pero mi deuda fundamental tiene que ver con el tema del narcotráfico y la forma que se abordó y creo que ahí es penoso y cómo no se ha podido mejorar tampoco la elección de los magistrados eso también me duele mucho son deudas que quedan ahí pendientes y luego bueno el problema es que a veces hay unos que hacen circo y eso genera mucha atención de los medios verdad y eso también es triste porque entonces pues la cosa de la gasolina es un es un es un gran lunar es demasiado grande eso habría que quitarlo también y bueno ni qué decir de la cuestión esa de las fotos y de las placas y de los pleitos y de los gritos cuando hay gente que no sabe que lo que está haciendo es representando al país en su conjunto y al hacer un exabrupto pues evidentemente genera una gran atención mediática y por ahí se va el fondo por la forma doña Laura Primero creo que sigue siendo muy retador ser mujer en política y yo tengo que partir de ese reconocimiento casi que una entra a empezar a crear una credibilidad porque se parte de que usted no sabe de que usted no ha estado que usted no tiene el mismo control de los temas y de la agenda que tienen sus pares vea doña Vilma una de las cosas que a mí más me frustró de ser en este periodo como jefa de fracción es tener una discusión donde yo digo ah y se me viene todo el mundo encima y a la par viene un hombre a decir lo mismo que acabo de decir y es que extraordinaria idea acabas de poner sobre la mesa ejemplos todavía sí claro y es un ejercicio que ni siquiera es autopercibido por quien lo ejerce verdad entonces si una lo pone sobre la mesa la reacción se vuelve todavía más hostil por lo que una simplemente se vuelve muy práctica yo quería me dijeron que no el otro quería a él le dicen que sí dejémoslo ser y no nos comamos este pleito de hacer notar que era la misma idea y que lo que cambió fue simplemente el emisor y su género también me quedo con la pena de que hay exabruptos legislativos que son muy feos como el drama de las placas que a mí me dio mucha pena mucha vergüenza ajena este pero también que hay una prensa que es muy farandulera y yo tengo que decirlo también ese mismo día se aprobaron 12 segundos debates sustantivos además habían temas gruesos ahí estuvo aduanas estuvo creo que fue el mismo día que vimos el primer debate de zona franca fuera de la en fin ese énfasis en el exabrupto opacó totalmente las noticias de fondo y costó la espectacularización de la política la política como el circo nada más y al final de cuentas creo que la lección más importante que puedo yo dejarme acá es algo que en mi partido siempre se ha dicho pero que ha cada vez tomado un valor distinto que es primero patria que partido y yo creo que con esa consigna de que primero están los intereses superiores del país y que fue prácticamente nuestro estandarte para poder hacer una política desprovista de un cálculo electoral que cuesta lo que costó pero totalmente direccionada a dejar un país transitando por una mayor estabilidad tranquilidad en condiciones que parecían inalcanzables en términos de estabilidad fiscal y económica con un rumbo hacia la recuperación pospandemia con la reactivación económica y demás eso es una muestra de lo que tuvimos que hacer y es la mejor recompensa de poder haber dejado un país en condiciones mucho más pacíficas en todos los términos que el que recibimos por haber cumplido con eso primero patria que partido y para mí la capacidad de los sectores políticos de hacer la política desde ese lugar es la que determina la capacidad de tomar los grandes acuerdos los acuerdos desafiantes y valientes dos minutos porque ya se nos acabó el tiempo don Warner bueno yo para responder a su pregunta final doña Vilma quisiera decirle que ha sido muy desafiante estar en asamblea legislativa con los prejuicios que tenemos los jóvenes que entramos a la política y los jóvenes de zona rural rural más cuando venís de zona rural más cuando no tenés un apellido que te respalde cuando no sos de la élite hay que desafiar todas esas barreras mentales parece mentira para que el mensajero se convierta en una persona acreditada y eso requiere de un esfuerzo personal muy grande de estudio dedicación de ser congruente como usted lo decía al inicio pero finalmente yo creo que si se pueden hacer cosas Vilma aprobamos educación dual reformamos la ley orgánica del INA aprobamos un examen de idoneidad para verificar los conocimientos de los futuros educadores y eso va a ser muy importante también la calidad de la educación creamos la agencia nacional de gobierno digital aprobamos hacienda digital proyectos de impacto en la vida de los costarricenses así que mi mensaje para el próximo periodo constitucional los 57 nuevos diputados y diputadas es que tienen que conversar profundamente sobre el país que podemos sostener el país que podemos recuperar de este impacto tan fuerte de la pandemia creo que la próxima legislatura tendrá que tomar decisiones también profundas en el marco de la agenda del Fondo Monetario Internacional y la estabilización de la macroeconomía pero también tienen la misión importante de empezar una agenda para reducir la desigualdad en nuestro país hay brechas grandísimas territoriales brecha digital brecha de género como lo decía Laura brecha en todas las dimensiones casi que se puedan ampliar es como es posible que hoy no haya conectividad en algunos territorios que no tengamos oportunidades de empleo en las zonas rurales y yo creo que esa agenda está en manos del poder ejecutivo del poder legislativo y ojalá que en los próximos cuatro años empecemos ese camino de la recuperación y volvamos a tener ese país próspero con oportunidades para todos no para unos cuantos sino para todos muchísimas gracias me quedo muy enjuagada como se decía antes este porque de verdad y ha sido un gusto conversar con ustedes la política hay que hay que reivindicarla hay que congratular que haya personas idóneas que lleguen a ella las necesitamos cuesta cuesta mucho el congreso es una gran pecera siempre está abierta al escrutinio y como se exacerba tanto en efecto la espectacularización de los hechos políticos entonces no se ve todo lo demás pero lo cierto es que un país que no tiene una fuerza importante en la arena política que se representa que se refleja en el congreso de la república pues evidentemente no puede ser una democracia que se precie y que sea sólida con todos las vulnerabilidades o bemoles o críticas que tengamos para con ello de eso depende de nuestra democracia si usted me permite enviar un saludo quiero saludar a mi papá y a mi mamá que me están viendo escuchando les mando un beso yo también los saludos que lindos un gran hijo tiene bueno yo también los saludo es que ya todos todos conocemos a los papás de Juan en realidad en realidad son personas muy famosas bueno de verdad un saludo un día yo quiero ir a Agua Buena vamos a conocer a Agua Buena si es que le han hecho mucha propuesta desayunaremos gallopinto tortillas palmeadas natilla casera uy que rico bueno nos vamos muchísimas gracias a los dos muchos éxitos hasta mañana pásenla ustedes muy bien también chao hablando claro